Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, seguimos con nuestro tiempo devocional y el día de hoy estaremos en Proverbios capítulo 15 verso 1, donde aprenderemos a hablar con amor. Hablar con amor. Dice Proverbios capítulo 15 verso 1 lo siguiente. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es interesante la imagen que tenemos aquí y es que cuando alguien responde de una manera suave, amable, sensata, hace que la persona que está enfrente baje sus armas de la ira. Pero dice que cuando alguien habla de una manera áspera, dañina, dolorosa, genera furor en la otra persona. La palabra furor es una imagen y es la imagen de alguien que está respirando tan fuerte que su nariz se mueve, se mueve abruptamente y es una imagen áspera. Entonces lo que está sucediendo aquí, según el autor, es que lo mejor para aconsejarnos en cuanto a responder a las demás personas, incluso si el momento es un momento agitado, es responder de una manera blanda. La palabra blanda hace referencia a algo suave, también se usa para hablar de ternura. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que cambiar la verdad por la mentira, porque algunos asumen eso, que la palabra blanda es decir al otro lo que quiere escuchar, pero eso no es lo que está diciendo ahí. Sí, debemos siempre hablar verdad, pero podemos decir la verdad con ternura, con amabilidad. Habrá momentos donde tendremos que hablar fuerte seguramente, pero en una discusión, lo mejor para bajar las armas, para calmar los ánimos es hablar verdad, pero con amabilidad, con suavidad. Y hay una imagen que viene a mi mente para ilustrar esto. Tengo la costumbre de desayunar con unas arepas que ya vienen precocidas y generalmente las tengo en mi congelador. Ahora, pongo una cara de la arepa en la paila, esta previamente va a estar calentada, porque si se coloca la arepita a calentar desde cero con la paila se va a pegar y se puede dañar. Pero si pongo a calentar la paila y pongo después la arepa ahí, esa arepa empieza a asarse, a calentarse, a calentarse, pero debe llegar a un punto, y eso lo aprende uno ya con el día a día, donde la paila se mueve, la arepa se mueve también y ya está lista para ser volteada. Entonces, cuando la volteamos, sale un vapor donde dice que ya la otra cara está comenzando a asar. ¿Por qué traigo esta ilustración a colación? Porque a veces es necesario dar vuelta a los asuntos y colocar el lado más fresco en lo caliente. A veces es necesario dar vuelta, pero ¿qué sucede si dejamos la arepa siempre sobre ese lado caliente? Se va a quemar. Entonces creo que es necesario aprender a hablar con suavidad, que le pidamos a Dios sabiduría para que no lleguemos a puntos explosivos en discusiones, sino que podamos traer frescura a los temas, a los asuntos. Pero es un asunto entre Dios y nosotros, es un asunto personal, porque nadie puede hablar por mí. ¿Cómo dominamos la ira? ¿Cómo dominamos nuestras respuestas? Eso sucede y eso viene cuando permitimos al Espíritu de Dios obrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Aprenderemos a responder y aprenderemos a saber cuándo responder. Así que la palabra blanda quita la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. ¿Y tú con cuál de esos dos te identificas? ¿Eres de aquellos que trae frescura a las conversaciones o de aquellos que altera y enciende las conversaciones? Reflexionemos en esto, que Dios nos bendiga y nos vemos en otra oportunidad.